Música ¿Qué tal amigos de Visión 10? Bienvenidos una vez más a otro programa de B10 Videos Yo soy Eli Cuellar y el día de hoy les traigo pues un programa especial ya que hoy es mi cumpleaños Entonces decidí hacer pues una playlist cumpleañera con canciones que si ustedes quieren hacer una fiesta y no saben ¿Qué tal amables televidentes de B10 Videos? Yo soy Andrés, voy a estar contigo la próxima hora para presentarte Ahora tenemos un especial de Judas Priest, es un muy buen grupo que ha tenido Bienvenidos a B10 Videos, yo soy Ani Ani, voy a estar un ratito con ustedes ¿Y qué creen? Les traigo videitos nuevos, música nueva, estoy como muy emocionada Y para empezar les traigo este grupo llamado One Direction con la canción que se titula Kiss You Hola amigos, buenas noches, yo soy Jenny de la Vega y me integro a este gran proyecto que es Visión 10 Videos Estaré compartiendo con ustedes una hora super divertida presentándole lo más destacado de este género que a todos nos encanta que es la banda Gracias por ver el video